En la región de Anca se inauguró el Centro de Salud del Distrito de Yungar, provincia de Cuarcaraz. A la ceremonia asistieron el presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. 40 millones se invirtió en la obra. Señor Gobernador, señor Alcalde Distrital, es poderles dotar para este año 1.250, para la contratación de 28 profesionales para nuestro Centro de Salud de Yungar. Y para el próximo año le daremos los 2.500.000 para que puedan tener garantizado la sostenibilidad de nuestros establecimientos. Claro que tenemos un mandato firme. Nosotros no vamos a inaugurar ningún elefante blanco. Los elefantes blancos se quedaron atrás. Hoy por hoy, como gobierno, como gestión, vamos a trabajar para que nuestros establecimientos de salud brinden la máxima atención a nuestra población. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la Peñaranda, junto a la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, y el gobernador de Anca, Xcoqui Noriega, inauguraron el Centro de Salud del Distrito de Yungar, de la provincia de Carguaz. Con una inversión de 40 millones de soles, esta obra se ha hecho bajo la modalidad de la autoridad para la reconstrucción con cambios y beneficiará así a cientos de familias de la zona, tanto de la provincia de Huaraz como de Carguaz. que el doctor Erick acaba de decirme que va a ser un micro red, que va a englobar muchos puestos de salud acá. Pero tenemos que garantizar con algo muy importante, que es el recurso humano. Médicos, enfermeras, profesionales, al servicio. Sé que ahora va a empezar a atender como nivel 1-3. 12 horas, corridas. Pero proyectémonos para que sea 1-4 y atienda las 24 horas este puesto de salud.